Cuando fue la última vez Que hiciste algo por vez primera No estoy tan perdido como crees Pero no suelo ser la persona que esperas Cuando fue la última vez Que hiciste algo por vez primera ¿Cómo vas a saber si nos va a doler o qué? ¿Cómo vas a saberlo si no lo pruebas? Su cuerpo no quiere opinión Mi cuerpo no quiere opinión Un solo gesto valió Una mirada valió Odio esta fama basura Me daña refugios contigo Yo que quería triunfar en la música Y ahora quiero vivir tranquilo Todo el mundo te oculta quién es Al tiempo se ve su cara más fea Abrázame y quiéreme con mis miserias también Y después bésame hasta que duela Soy literatura muerta Acme mortal Literatura muerta Nadie mortal Nadie mortal Nadie mortal Cuando la primera vez Te permitiste que te impusieran Luchar por salir de la red Nada es tan fácil como quisiera Cuando la primera vez Que afrontaste la vida en estado de espera ¿Cómo vas a saber si nos va a doler o qué? ¿Cuál es la mala? ¿Cuál es la buena? Su cuerpo no quiere opinión Mi cuerpo no quiere opinión Un solo gesto valió Una mirada valió Odio esta fama basura Cada minuto un suspiro Yo que quería triunfar en la música Y ahora quiero vivir contigo Todo el mundo te oculta quién es Al tiempo se ve su cara más fea Abrázame y quiéreme con mis miserias también Y después hámelo hasta que duela Soy literatura muerta Hazme inmortal Literatura muerta Hazme inmortal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!